En la primera lectura de hoy leemos esta frase impresionante Nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo Por eso hermanos, el cristiano no puede amoldarse a la mentalidad mundana No puede vivir, como dice el Papa, en la mundanidad Y menos aún caer en la mundanidad espiritual Tenemos otro espíritu y nuestra vida, la tuya y la mía Debe estar movida en todo momento por este espíritu santo Qué pena ver muchos cristianos totalmente mundanizados Sus criterios no son los del Evangelio, sino los del mundo Sus valores no son los del Evangelio, sino los del mundo Sus proyectos son como los de cualquier hombre que no tiene fe Han perdido el sentido de su ser cristiano Han ahogado dentro de su corazón este espíritu recibido en el bautismo Por eso han perdido la sensibilidad para las cosas de Dios Y ya viven como si Dios no existiera Al final lo estamos viendo en la sociedad actual Nos acostumbramos a ver normal lo que no lo es A llamar verdad a cosas que son mentiras A llamar valores a los antivalores que promulga nuestro mundo Nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios No lo matemos, sino sigamos siempre sus inspiraciones ¡Gracias! Gracias por ver el video.